El café de la incertidumbre La visola en un café Miró fijamente su pocillo por largo rato Sin levantar la vista ni un instante Alternaba muecas de dolor, de duda, de profunda reflexión Repentinamente sus ojos dejaron el negro del café Para clavarse en un punto perdido en el espacio Un punto lejano, más certero Un punto específico Su expresión cambió rotundamente Extrajo de su cartera un billete plegado Y lo coló por debajo del plato Se paró y caminó decidida a la salida Sin embargo yo podía ver todavía Una imagen de ella Sentada a la misma mesa Con los mismos detalles Traslúcida y real Una cáscara vacía De lo que había sido la mujer pensando Con las mismas marcas Como una serpiente que desecha su piel al cambiarla La mujer había dejado allí Su duda Con los mismos detalles La mujer ya está Con los dos